¿Qué es la moda? El otoño sorprende cuál es el color de tendencia que se marca como favorito. Las pasarelas más importantes del mundo ya nos habían advertido que nada sería como esperábamos en esta ocasión, los colores tierra a los que estamos tan acostumbrados desaparecen abriéndole camino al rosa fucsia que brinda tanta vitalidad en una estación como el otoño. La esposa del rey Felipe fue una de las primeras en animarse a darle la oportunidad a este color de moda. Así, meses atrás la vimos deslumbrar con un vestido rosa fucsia con aberturas en el abdomen, el cual generó más de un comentario, pero que, al parecer, en este otoño seguirá formando parte de todos los armarios, pues, lo ideal sería combinarlo con una chaqueta y un calzado cómodo. Si hay algo que no se puede negar es que la princesa Leonor sigue cada uno de los consejos que le marca a la periodista en lo que se refiere a la moda. Es así como tras su regreso de Gales, en el marco de sus compromisos protocolares con Zarzuela, pudimos ver a la heredera a la corona luciendo un traje color rosa fucsia, lo cual indica que está atenta a las últimas tendencias del otoño. Como si esto fuera poco, la princesa Leonor y la reina Leticia siguen apostando al rosa fucsia y en una de sus últimas apariciones en público la nieta del rey Juan Carlos optó por un color más suave dejando en claro que este otoño los colores brillantes serán los elegidos y buscamos distinguirnos del... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.